Como mi mamá sabía hacer tortillas de harina y necesitaba dinero, pues me puso a vender burritos de frijoles, de cebrada y chicharrón en la escuela. Adiós los burritos calientitos, comprenme. Lo bueno que los profes siempre compraban. Emmys de frijoles o de rojo. Ni uno de esos de chicharrón. Vámonos, ahí le va. Pero una vez unos niños me hicieron sentir mal. ¿Qué, ya andas vendiendo para comer? De seguro eres pobre. No, solo ayuda a mi mamá. ¿Tu madre la sirvienta? Toma, pobre, se ve que lo necesitas. Van a ver. Al día siguiente le comenté a la maestra y ella, obvio, me creyó. Ángel y Mónica, a la dirección. Los suspendieron tres días y llamaron a sus padres. Los hicieron pedirme disculpas. Lo siento. Perdón. Maestra, muchas gracias. Ah, ¿no quiere un burrito?